Hoy quiero compartir contigo lo más importante, el tesoro más grande que tenemos. ¿Qué es el valor de la Eucaristía? No sé si te has parado a pensar en lo que significa, en el valor que tiene la Eucaristía, en el valor que tiene la misa. Muchas veces nos preguntamos y decimos, ¿por qué hay que ir a misa? Nuestros hermanos, los cristianos perseguidos, con los que he tenido el privilegio de estar, te van a contestar a esta pregunta, a esta pregunta que muchas veces te puedes hacer. Mira, en la Eucaristía está realmente presente el Señor. En lo que en apariencia es un pedacito de pan, ahí está presente Jesús, en su humanidad y en su divinidad. Jesús que te ama con locura y que te está esperando. Jesús que ha dado su vida por ti. Y esto nuestros hermanos, los cristianos perseguidos, lo saben. Saben el valor de la Eucaristía. Saben que en la Eucaristía se une en el cielo y la tierra. Por eso, a pesar de que ir a misa les puede costar la vida, en tantos países, en muchísimos países, en más de 40 países, en el mundo, ir a misa te puede costar la vida. Pero ellos no, no se asustan, no tienen miedo. Van a misa. Hay jóvenes como tú, que están dispuestos a recorrer 30 kilómetros a pie, descalzos, para ir a misa. Hay jóvenes que yendo a misa han perdido su vida. Me estoy acordando en este momento de Cristina, una niña iraquí de 12 años, que fue a misa un día con su madre y que sintió la fuerza para ponerse de rodillas y decirle al Señor, aquí estoy. Ella entró en la iglesia y su madre no sabía dónde estaba. Se había ido a estar con Jesús, porque las personas que amamos a Jesús queremos estar con Él. Y el mejor lugar para estar con Jesús es en la iglesia. Él está esperándonos, está en el tabernáculo, está en el sagrario y nos está esperando. Esa es su cárcel, donde ha querido quedarse con nosotros. Ella estaba con el Señor y cuando su madre preocupada le fue a buscar, Cristina le dijo, mamá, no te preocupes, no tengas miedo, te fías de mí, me quieres. Y fue Cristina, una niña de 12 años, la que dio su vida para salvar a su madre, cuando esa iglesia a la que había ido para ir a misa fue invadida por terroristas de lo que ahora se llama el Estado Islámico. Fue la primera víctima del Estado Islámico en Irak. Ella fue a misa y dio su vida. Y todos los demás, todos los fieles de esa parroquia, cuando les preguntan si no tienen miedo que pueda pasarle esto, te responden, miedo por qué, qué puede pasar, que me maten. Pero si la muerte no tiene la última palabra, la muerte no es el final. No crees en la promesa más grande que nos ha hecho el Señor. La promesa más grande que nos ha hecho el Señor es que existe el paraíso, existe la vida eterna junto a Él, junto a Aquel que nos ama con locura, junto al único que es capaz de dar felicidad verdadera a nuestra vida. Piénsalo joven, piénsalo, Él es el único que te puede hacer feliz. Él es el único que puede dar respuesta a todas las preguntas sobre el sentido de tu vida. ¡Gracias!